¡Hey! ¿Qué pasa, mi moda? Aquí estamos con otra partidilla de Bidding of Isaac, y bueno, continuamos con mi reto de desbloquear el 100% del juego. Decir que vamos bien, ¿vale? Vamos adelantando esos retos challenges, ya sabéis que estoy con los challenges, ¿vale? Hicimos el último, el del señor de las moscas, estuvo bueno, ¿vale? Me lo pude quitar de encima, y ahora viene el de Dr. Revenger, la venganza del doctor. Vamos a la wiki, le echo un vistacito y... ¡Uah! Va a ser un poco loco, people. Lo primero, no hay salas de tesoro, ¿vale? No hay salas doradas. Estamos jodidos. Nos dan objeto como Dr. Fetus y el Dr. Remote. Entonces los miramos... ¡Dr. Fetus! Bueno, parece que hace que lancemos bombas como lágrimas. Pero bombas, bombas. O sea, no como alguna vez más salió un objeto que tirabas unas explosivas de esas, como los bichos verdes, sino bombas directamente. La tiras para adelante y explotará. No sé cómo voy a matar moscas y cosas así con eso. Va a ser un infierno. Espero conseguir algún ayudante o algo, ¿vale? Encima hay que tener cuidado con las rocas, ya sabéis. No las traspasan ni nada. A no ser que tengas un objeto que te haga que las lágrimas sean espectrales. Entonces las bombas también parece que sean espectrales, ¿vale? No sé. Esto va a ser un caos, people. Esto va a ser una locura. Por lo menos va a ser divertido. Quiero controlarlo. Quiero ver qué tal está ese objeto. Y nos da el objeto de uso, que parece que es un control remoto para... Esto sí que me ha tocado alguna vez, que es para lanzar un misil donde elijas, ¿vale? Ok. Está decente. Creo que hay que manejarlo con un ratón. Nunca lo he usado. O sea, apenas lo he usado, la verdad. Entonces, bueno. El plan llega a ir derrotar al corazón de la madre y conseguiremos desbloquear Epic Fetus. ¿Vale? Que lo que hace es que nuestras lágrimas sean todas como el control remoto. Como el control remoto. O sea, lanzar misiles. Todo el rato. Como lágrima. Ok. Ok. Tiene buena pinta, people. Nada más que decir. Hora de ir a por el reto. Y ahí ha hablado suficiente. Vamos allá. Le salve suerte, people. Allá que vamos. Mira, soy el Dr. Fetus de Super Meat Boy. Todo tiene que ver con el Super Meat Boy. De lujo. A ver. Oh, shit. También ponía, ¿vale? Que aumentando la velocidad de ataque, la velocidad de lágrimas, como sería, hace que exploten más rápido, ¿vale? Entonces, bueno, bueno, bueno. Eso sí. Lo que es para limpiar y para encontrar salas secretas va a venir de lujo, ¿no, people? Uh, uh, uh. Vale, vale. Eso sí, de daño vemos que ¡guau! ¡Guau! Destrucción, people. Entonces, bueno, ahora va a ser cuestión de tirarlas a todos lados y encontrar todas las punteras salas secretas, people. Entonces, está buenísima. Es un poco como... Oh, shit. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Doble sala! A ver, people. A ver el control remoto. ¿Esto era? ¿Así? Ok. ¿Y ahora qué? ¡Oh, fuck! ¿No podía manejarlo? Uh, sí, gente. Me llevo este. Me llevo este, que además está buenísimo. Coges la bomba, las lanzas y quita una bestialidad de daño, ¿vale? Lo prefiero ahora mismo, creo. Lo prefiero. ¡Todo es nada, people! Esto tiene buena pinta. ¡Oh, my God! Vale, eso lo dejamos ahí. No lo quiero coger de momento. ¡Oh! ¡Oh! Le doy posibilidades al objeto, pero ya os digo, no sé qué voy a hacer con las puñeteras moscas. No sé si puedo encontrar otra sala secreta ya. Ya he encontrado dos. Creo que no. No sé si la de error... ¡Oh! Mirad, gente, para estas cosas está de lujo. ¡Madre mía! Pero ya os digo, con los saltarines, moscas... Que bueno, en que tengo un ayudante o algo, va a haber en algunos momentos que voy a sufrir de lo lindo, ¿eh? Yo por si acaso, ¿vale? Como no estoy seguro, eso lo dejamos ahí. Y bueno, vamos a por el jefe a ver qué nos depara. ¡Oh! ¡Duke of Fleece! Hablando de moscas. No vas a dejar que las tire, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Déjadme! ¡Déjadme! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Fuck you! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡He sobrevivido! ¡He sobrevivido al ataque a las moscas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Virilla, virilla! Y un... ¡Oh! Un doctor fetus... Un fetus, nunca... Mejor dicho. ¿Qué me ha salido ahí? Vamos a por ese corazón, ¿eh? Que no se me olvide. Ahí estamos. Oye, esas puertas no se pueden abrir con bombas, ¿verdad? Ok. Nunca jamás he probado. Pero me imaginaba que por lógica, si piden una llave, no vas a poder abrirla con una bomba. Así como así. Okidoki, people. ¡Let's go! Comenzamos bien este primer nivel. Vemos ya las posibilidades del objeto. Eso sí. No hay salas de tesoro. Eso nos hace no subir con tan buenos stats. ¡Eh! Nos ha tocado el... 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 Cegar, ¿vale? Así que no vemos el mapa. Pero... No hay problema. Hola, una sala secreta normalmente... Ah, vale. Eso solo se... A ver si hay salas. Vale, tenemos salas a los dos lados. ¡Oh! Ok. Ok. ¡Ah! Me ha relantizado la puñetera... ¡Oh! ¡Ah! La puñetera, eso. ¡Joder! La telaraña. Vale, pues ya sabemos dónde tenemos al jefe. ¡Oh! 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 ¡Fuck me! No pasa nada. Mientras no sean... Oh! Oh, 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 oh. ¡Oh! ¡Fuck you! ¡Oh! ¡Rico, rico! Mira, ya podemos abrir la tienda. Digo, mientras no sean corazones de... ...de alma no me suele doler, 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 ¿vale? ¡Oh! Encima está a mitad del precio Me lo llevo Me lo llevo Esto da Da corazones de alma, ¿no? Lo recuerdo así A ver Ahí lo tenemos, cada vez que se usa nos da un corazón de alma ¡Ah! Rico, rico Pues es lo que hay, people, es lo que hay Y me llevo también esto Vale, es el mejor uso que le puedo dar al dinero, yo creo Okidoki, pues vamos por acá Porque había en la sala secreta Había puerta ¡Toma! Oye, si aprendes a manejar este objeto Y eres un poquito pro Tiene sus ventajas, la verdad Yo soy un poco novato Así que no es mi caso ¡Oh! Sí ¡Oh! 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 A ver, salta Ahí Ahí estamos ¡De lujo! Ahí estaba la sala secreta Vale ¡Ea! ¡Otra sala secreta! Ok Un tenedor What? What? Un tenedor ¿Qué hacía el tenedor? Vamos a mirarlo No lo he cogido nunca, creo ¡Ah! Vale, sí Un poco como vampiro Medio corazón 10% de posibilidades de que Cuando limpies las salas Te cure medio corazón Ok Bienvenido sea A ver qué más tenemos por encontrar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vamos 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 Ahí estamos Oh, fuck you ¡Pum! ¡Ea! Ahí estamos Me han enviado Joder, me lo veo 10% Ah, fuck Y ah, fuck Que os den Me voy, me voy al jefe Ups Ups Estaba a la derecha de todo Creo que ya no había más caminos, ¿no? Uh, sala de reto Sí, lo tienes claro Va a hacer un reto por eso Fuck you Y que me spame moscas A tu tiplame por ahí ¡Famine! Oh Oh, lo va a pasar bien Uh Ahí, porque peto las moscas a la vez que a él ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wah! ¡The fuck! Ahí tenemos Cubito de carne Bien, 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 bien Eso me mola, ¿eh? Me mola Y diréis ¿Por qué te mola, tío? ¿Por qué te mola? Por lo que he comentado Un pequeño ayudante El tener la cabeza para que dispare Mientras me vienen moscas al ataque o algo Me vendrá bien, ¿verdad? Oh, fuck Un ayudante por un corazón Me lo llevo Ahí lo tenemos, ¿veis? Así tengo oportunidades de que Si salen moscas o, bueno Daño extra Y la cabeza, la cabeza, la cabeza No, no No quiero sacrificar Estas partidas así No No vamos a perder corazones tontamente Creo que el ayudante Sister Maggi, ¿no? Es que lo llamaba Ya está bueno, ¿vale? Lágrimas de sangre Me parece lujo A ver Ok Siempre hay que probar ¡Pum! Toma ahí Bueno ¡Ah! ¡Fuck! Vamos a ir abriendo ¡Pum! ¡Oh, yeah! Vamos a ir abriendo caminito A ver A ver, si hay sala secreta No hay sala ¡Pum! ¡Ja! Aparte me sirve también Para abrirme puertas Directamente Y poder salir de las salas ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir que tengo que estar atento al objeto siempre para usarlo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia! ¡Uh! De lo que me libraba ahí, people ¡Oh, oh! ¡Oh! Decir que eso Lo ponía también, ¿vale? Que puede traspasar, como podéis ver Agujeros, ¿vale? Sin ningún problema Pero el... No objetos, ¿vale? Espero conseguir un objeto de espectral Vendría de lujo Vendría de lujo Seguro me ayudaría muchísimo, ¿vale? Ser un poquito Casper ¡Pum! ¡Hostia! ¿Cómo equipas? ¿Cómo esquipas eso, people? ¡Pum! A ver, esta cabrona Ahí estamos Gracias, ayudante ¡Pum! ¡Uh! ¡Bitch! Nada, por acá Ahí tenemos ¡Oh! ¡Super Envy! A ver, a ver ¡Oh, oh! Hay que limpiar Hay que limpiar Hay que limpiar ¡Ok! ¡Woohoo! ¡Boom! ¡Fuck you! Que me da rebota ¡Pum! 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 ¡Vamos! Ahí estamos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bien! ¡Ja! ¡Bomba tronami! ¡Ja! Bueno, he conseguido una llavecita Para abrir la tienda Aunque no tengo pasta Para que voy a abrir la tienda ¿Verdad? Es más, me voy ya Por el jefe, ¿no? Aunque sabéis ¿Qué pasa? Que con el objeto Que tengo Es bueno limpiar salas Porque Lo recargo Y puedo conseguir Corazones de alma Así que es A no ser que me jodan En la misma Sala Entonces eso sería Una putada Vamos a lulearlos Venir, venir Venir ¡Oh! ¡Uh! Me he librado de esa No sé ni cómo Vamos, ayuda Ayuda Ahí estamos ¿Veis? Ahora consigo Corazón Extra ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh my god ¡Qué puta estoy teniendo, people! Casi la cago ¡Ea! Ahí tenemos Salida secreta ¡Oh! La garrapata, tíos Quita vida a los jefes Te curan entrar a los jefes Pero Te jodes Y la tienes hasta el final De la partida ¡Joder! Qué bueno esto De poder encontrar Toda la salida O sea, las secretas Como si nada No, no lo veo No lo veo Yo creo que no No merece la pena, people Pueden salir mejores trinkets Y luego te quedas Vendido ya, ¿sabes? Paso, paso ¡Vamos a por el jefe, people! Está molando esta partida Yo creo que Que la veo, la veo No sé No sé ahora mismo Dónde se me puede cagar De momento Gracias a que tengo el cubo Y tengo al ayudante Las moscas ya no me dan tanto miedo Sí, eso no puede ser un problemilla Pero ¡Pestídense! Hello, pestídense ¡Hostia! Tenía que salir De estos Fuck Vamos a cargarnoslo rápido Vamos, vamos, vamos Vamos lo más rápido que podamos Ay Antes de que se convierta En un serio problema Welcome Super Meat Boy Bueno, ya tenemos La cabeza de Meat Boy Eso es bueno Vámonos Ya tengo doble ayudante Y ya Ya creo que ya Digásemos que es un problema Además como la bomba ¡Bum! Las traspasa Tampoco me da miedo No digamos Ok Vamos a ver Ahí A ver si nos podemos Ir quitando Ops Ahora, eh Hay que calcular un poco Leches Ok Nada por acá ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ayudantes! ¡Ahí estamos! Eso es de lo que yo hablaba A ver Vale Ok 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 De lujo A ver Vale Nada por acá Vamos a ver otro camino No problemo ¡Eh! Pues me está gustando El Dr. Me too Además creo que alguno dijo Que tuvisteis un montón De problemas Con este reto Yo de momento De momento me va bien No sé Se me está dando bien Yo creo ¿Alguna vez he jugado Oh oh Fuck me ¿Qué va a dar? ¡Ushú! Oh 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 ¡Oh! Vamos, restos Bien Eh ¿Alguna vez he jugado Con ese? Ya os digo Uno que tiras Unas bombas verdes ¿No? La típica bombita verde esa ¡Oh oh oh oh! Amigo ¿A dónde ibas? Madfaka A ver ¿Dónde está la sala secreta? ¿Dónde está? A ver Vamos a entrar Total Fuck El chetazo del candelabro People Me pregunto si puede haber Salas secretas Al lado de una tienda Nunca la he visto Creo Candelabro Guau Pero no creo que pueda conseguir 15 Ahora Que el objeto que tengo Es buenísimo también ¿Sabes? Madre mía Qué decisión People Deja de spamear moscas Que no Me hace Ni puta gracia Bien Vamos allá ¡Oh oh! ¡Wow! Vamos a encontrar el útero El útero secreto Con tope de corazones Joder Sí, bueno Sí Muy bonito Muy bonito El útero lleno de corazones Pero que ahora mismo No me sirve para nada Así que Vámonos Vamos ¡Vamos Dr. Fetuz! De momento Me caes bien De momento De momento No me has dado Muchos problemas ¡Bum! Ahí estamos A ver No confío en eso ¡Oh! La otra sala secreta Con dinerito Me vale ¡Bum! Y digo yo A la sala de error Solo se podía con telepires Creo Ok, ok Vámonos Qué raro No se ha abierto una sala O sea Un camino a esta sala ¡Bum! Bueno Vamos a adonar un poquito Pues Estoy viendo la posibilidad ¿Eh? No sé si la veis La veis ¿Verdad? Ya la veis Una sala secreta Llena de corazones Vamos a petar esta máquina Hasta que me dé El puétero saco de sangre Sí o sí Y encima Tenemos la posibilidad De De conseguir el candelabro ¿Por qué? Porque eso Mira Este objeto que llevo Es muy bueno ¿Vale? No digo que no Por supuesto Conseguir corazones Pero el candelabro Yo le veo la posibilidad De De En esos problemas Que tienes un problema Con moscas ¡Pum! Candelabro lo limpia todo Por el camino Ya recordáis ¿No? Super OP Me encantó Entonces voy a ir a por el candelabro Sí o sí ¿Vale? O sea Eso me lo compro Y de momento Pues vamos de paso A sacar pasta Vamos a aprovechar Que podemos A ver si ya podemos Petar la máquina Vamos Peta ¡Uh! Nickel Pétate hombre No se quiere petar People No se quiere petar No pasa nada Vamos a por más corazones ¡Me hago pipí! ¡Me hago pipí! ¡Me hago pipí! ¡Oh! ¡Pipí! ¡Oh! 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 Dejando manchas Por todos lados Tío Pierdes aceite ¡Pum! A ver ¡Uu! ¡Pam! 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 Bueno ya se nos queda Un corazón No dejaremos ahí Tampoco vamos a perder tiempo ya Vamos allá ¡Uuuu! ¡Rico rico! ¡Lico rico people! ¡Lico rico! ¡Mi candelabro! ¡Uy! Además así Pues uso el candelabro Y no tengo que tirar una bomba Por lo cual Es seguridad Seguridad Me gusta Me gusta people Esto tiene una pinta Muy muy loca La gente está muy loca people Vamos a dejar la máquina ¿Vale? Por si me sale algún Mira 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 Es que es la polla people Es la polla A ver Ven pa' acá ¡Pam! Vale Ahí tenemos corazón A ver Please Ahí estamos Vamos allá Ahí estamos Ahí estamos ¡Daño! Una roca ¡Wow! Lo que faltaba Ya vamos a tirar unas bombas ¡Oh! Me han quitado el sombrero Tío Joder Me han quitado el sombrerito ¡Bum! ¿Veis? 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 Es la polla Gente Es la polla Esto es una locura people No puede haber nada por acá Ok Vamos Antes de crearme yo solo Pues vamos a petar la máquina O no Vamos a ir al jefe primero Luego ya vemos Visitamos a la máquina Espero recordar volver ¡Oh! Cístula AC Hostia Pero ¡Uf! Vale Bueno, bueno Eso ha sido un Accidente Ahí estamos ¡Bum! ¡Bidilla people! ¡Bidilla! Pues bueno Por si acaso Voy a intentar Un par de veces más ¿Vale? Por si luego me suelta corazones Joder Joder Putos amos people ¡Somos los amos! Ahí tenemos Más vida Es un puto caníbal Miradlo ¡Qué locura! Y bueno Nos vamos al siguiente nivel ¡Guau! No puedo estar más chetado ¡Salas doradas! ¿Quién quiere salas doradas? Teniendo el Dr. Fetus Y el candelabro people Y un montón de vida También hay que decirlo Bueno Vamos a seguir Probando Salas secretas Esa no sé si Y ha dado Vale ¡Hombre! ¡Hey! ¡Hello! Vamos a donarle Vamos a donarle ¡Hostia! Joder Qué rápido ha sido ¿No? Pero eso es objeto ¿Verdad? ¡Ah! ¿No? ¡Uh! Espera, 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 espera ¡Lo que acabamos de armar people! ¡Lo que acabamos de armar! ¡El objeto! ¡Partidazo people! ¿Qué os parece? Aquí con muerte 17 Os traigo las mejores partidas del mundo Dios Potra for the win Pues yo que sé Me quiero ir por acá ¡Pum! ¡Dios! ¡Dios! Me enamoró people Me enamoró No podíamos ¡Upa! ¡Hostia! No podíamos tener mejor combo ¿Vale? No he visto la piedra, macho Me he dado cuenta tarde ¡Qué cagada! No pasa nada ¡Oh! No Gracias Pero qué Pedazo de bombas ¡Uh! Joder Tengo que tener cuidado Que ahora la explosión es más grande ¡Oh! Ok Ok ¿Os parece bien? ¿Os parece bien? O sea Ok Dios Qué combazo ¿No? El doctor fetus Con la cabeza de Del Bomberman No sé cómo se llama el objeto Pero que hace unas bombas tremendas Joder No podía ser mejor combo people ¡Uh! ¡Dorada! Vamos a por allá ¡Yeah! Piles Bueno Ok Ok ¡Oh! ¡Oh! ¡Please! ¡Please! Bien Bien No 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 Sí Sí ¡Toma! Sí 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 ¡Fuck you! ¡Fuck you! Pues no sé, ahora mismo yo creo que Pills, 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 más Pills, Pills, o curarme, Pills o curarme, oh, me llevo a curarme, no sé, no sé, me da la sensación de que las Pills, a no ser que tengas al señor Cain, o que tengas el objeto ese de Usa, eso ha sido un explosión antes que me ha jodido un poco, porque se petan directamente. Ahí estamos, que locura tíos, que locura, ahí estamos, oh, rico rico, ok, hostia, vale, bueno mira, y es que ya no puedo ahorrar más, no puedo ahorrar más, ok, Ok, ok de aquí, claro, como normalmente es tan jodido conseguir las salas secretas, a no ser que tengas algo para pillarlas, ahí estamos, ah, Dios, Dios, como mola, guau, el candelabro, que OP, madre mía, no se puede ser más OP, ¿y ahora qué hago? No he encontrado la tienda y estaría guay, ¿no? Vamos a buscar la tienda, people, ya que tenemos tan buena partida, tenemos pasta ahí, vámonos a buscar la tienda, Joder, polédico, destruido, deleted, borrado directamente, vamos, no me gustáis, os odio y me estoy vengando por todas las putadas que me han hecho, Oh, fuck you, vamos, ahí estamos, pues más dinerito para no poder usar porque no hay tienda, es lo que hay, nos vamos, no necesito correr más riesgos, vamos a por el jefe, Yo creo que quería encontrar la tienda, ya lo hemos hecho, no nos ha servido de mucho, para conseguir alguna moneda extra, Oye, que vamos, oye, que vamos, a ver quién nos toca, people, vamos a borrarlo del mapa, vamos a borrarlo del mapa, oh, guis, guis, este lo conseguimos a la partida anterior, Que no era peligroso, recordáis, no, oh, no es peligroso, porque claro, tenía lo de volar, oh, 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 Ahí tenemos, encima otro ayudante con relactización, oh my god, a ver, a ver, oh, ok, 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 esperar, esperar, esto era daño, verdad, hace mucho que no cojo, y la patita de gato, lógicamente, ya podría haber casi, podría haber ido a intentar completar gato, pero, que le zurcen, esperad, estoy buscando algo rojo, en forma de tipo hélice, vamos a ver, ahí, daño y velocidad, y encima te da un corazón de fe, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, pero todo lo que sea daño, madre mía, que harán nuestras bombas ahora, people, encima un poquito de velocidad, nunca, nunca viene de menos, la verdad, creo que está bien, he hecho buen trato ahí, pero vamos, que es que va, nuestras bombas van a ser una locura, people, eso sí, la madre va a ser un pequeño, un pequeño problema, me da a mí, ok, bueno, a gastarnos la pasta, por qué no, desearme suerte, velocidad de ataque abajo, velocidad de ataque abajo, bueno, de que con esto no es que se note mucho, un pedo, y un pedo, joder, gente, el ermitaño, transporta a la tienda, ok, ya estoy en la tienda, gracias, uy, que me dejo esto aquí, ok, no pasa nada, no pasa nada, sobreviviremos, sobreviviremos, las people, tranquilo, 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 a ver, sí que es un poco más lento, ¿vale? No, gracias, me has visto con cara de tanto tipo, oh, 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 por qué no, vamos a intentar, qué tienes para mí, piensa por ti mismo, eso hago, no sé, qué edad de Dios, ay, eso que hacía, más corazones, ese trinque, sí, ¿verdad? Ah, no, bombas, leches, bombas, pero no quiero bombas, gracias, más, vamos a ver si hay, hay otras salidas, por allá no hay nada ya, ahí tenemos, oh, la bola, la bola que lo adivina todo, la cristal bal, ok, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol no hacía daño a todo el mapa, desvelaba el mapa, el sol, ah, te cura completamente, daña a todos los enemigos, y revela todo el mapa, y las localizaciones especiales, los niveles de créditos, oh my god. Ok, 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 pues me la guardo para el jefe, para el boss, ¿no? Para tirárselo, y, eh, 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 que tienes fe, que tienes fe, que te voy a dejar eso. Oh, no he estado atento al de arriba, o sea, al de abajo, diga, vale, vale, a ver, no quiero perder muchos corazones, tengo la carta esta, que por suerte tiene buena pinta, ¡oh! 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 ¡fuera, bichas! ¡ah! ¡fuck you! ¡fuck you, bicha! ¡fuera! ¡ah! No ha ido muy bien esta, vamos a ver si podemos recuperar, vamos a ver, menos mal que no me he gastado mucho en la otra, vamos, plis, vamos, plis, vamos, plis, joder, va a tener que tener cuidado, eh, bien, una mosca de defensa, me vale, joder, es que no quiero usar bombas, que me las cargo, people, a ver, dame, 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 a ver si la pudiéramos petar, puedo usar la carta de curarme, gente, vamos a ver, que tenéis para mí, ok, dos llaves, necesario, gracias, ah, estaría bien el amor por las moscas, ¿sabes?, para que no me estuvieran tocando la moral, ah, no me dan corazones, no me dan nada, que me ayude, oh, 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 fuck you, a ver, ¿qué tienes?, ¿qué tienes para mí? ¡Me abajo de la vida! ¡Venga, por favor! ¡ah! ¡qué cagadas! ¡Puñeteros objetos de mierda! ¡Pish! ¡Tocahuevos! A ver, ¿esta no puede ser mala ya o qué? ¡Ah, me sube la suerte! ¡Ah, buenas horas! ¡Ah, a petar! ¡Y a petar también! ¡Ah, un corazón! ¡He salido jodido, he salido jodido! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy, gente! ¡Espera que no se me cague la partida! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ahí estamos! ¡Qué buena muerte, qué buena! ¡A ver! ¡Nada, verdad! ¡Ok! ¡Ahí que vamos! Aún no más la tengo en la cartita para curarme, para dañar. A ver, ¿qué tal la mami? ¡Hola! ¡Tenía que ser azul! ¡Oh! ¡Fuck you! A tirarlo para arriba. Y a usar la lágrima aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Lo siento, gente, me he tenido que callar porque es que me lo veía jodido a la cosa. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Velocidad! Bueno, me vale para ir esquivando las bombitas. Estoy un poco jodido, ¿eh? Un pelín. Un pelín. Bastante. Necesito pillar corazones. ¡Guau, qué dura! Estoy muy jodido. Estoy muy jodido. Última hora. Bichillos, toca huevos. ¡Bum! A ver. Vamos por acá. A ver. ¡Vamos! ¡Bum! Ahí estamos. Vale. Vamos a seguir por abajo. ¿Por qué? ¡Oh! ¡Fuck you! ¡Vamos! Ese daño. ¡Ese daño! ¡Oh! Bien, bien. Vale. Un pequeño corazón. Salgo, salgo. ¡Vamos! Vale. Bien, bien, bien. ¡Uf! No tengo que concentrar, people. Madre mía, qué locura. Porque se nos puede cagar un poco la partida. A ver. ¡Uh! Bien. Vamos a ver qué nos sale. ¡Oh! Bien. Bien, 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 bien. Vale. Eso me ha gustado. ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué extremos, amigos! A ver. Creo que ha funcionado, pero... Por si acaso. Vamos a ver. A ver. ¡Waah! Ahí estamos. Ok. A ver si pillamos otra salita, vamos. ¡Uf! ¿Me ves cara con ganas de donar? ¡Hombre! ¡Oh! Pues mira, yo voy a abrir ese camino y ahí. Ahí no te puedes morir. Ok. Lo pillo, lo pillo. ¡Uf! ¡Ah! ¡Vale! Este es que no sé si me dañará, people. Este es diferente, así que... Ahí. No sé si acercándome a él me dañará. ¡Uf! Vamos a por el jefe. Let's go. ¡Bloat! ¿Por qué bloat? Espero quitarme lo rápido de encima. Vamos. ¡Oh, my God! Menos mal que tengo un montón de ataque. ¡Oh! Rango, 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 rango. No sé. Rango no es que me valga mucho. ¡Hostia! ¡Otro jefe! ¡Que era una sala XL! Bueno, pues entonces ahora que es ya el corazón, ¿no? Tengo el... Tengo la sala. Tengo lo del sol. Es una mala, ¿vale? Para curarme. Tengo que tener cuidado, ¿eh? Tengo que tener cuidado. ¡Exacto! ¡El corazón! Bueno, ahorramos un poquito de tiempo y... ¡Gresa de suerte! ¡Joder! ¡Que la cago yo solo! He tenido que usar eso ahí. No sé qué me ha pasado. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Fetus! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Ven, bien, 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 bien! ¡Joder, nigga! ¡Ey, Tom Forra... ¡Hola! ¿Es el final, nunca lo había visto? Pues otra Monkill para el bolsillo, people. Buena partida. Casi se caga el final entre las bajadas de vida, los tratos... Me he quedado un poco flojo. Y Dios, los láser salían al principio. Me han fundido y he dicho, hostia. Creo que nada más me quedaba un corazón ya y me estaban quitando corazón por corazón. Así que he activado la cartita y ahí ha sido mi salvación. Madre mía. ¡Partidaza, people! Espero que os haya volado. Dale like, favoritos, para que continuemos con esta serie hasta el final. Y bueno, comentad conmigo si ya hay visto interesante, ¿vale? Nos vemos con el siguiente reto, people. ¡Un placer!